Porque la última hora no está dejando a nadie indiferente. En su día dimos la noticia a través del medio Informalia que confirmaba que justamente Televisión Española había desechado el contrato que tenía completamente ya reforzado con Belén y Esteban. Y ahora se confirma que José Pablo López, que tiene una vinculación muy estrecha con la fábrica de la tele y con sus productores, lucha para que ahora Óscar Cornejo y Adrián Madrid hagan un nuevo Sálvame en la tarde de la 1. Dice que es un giro rosa de Televisión Española y en portada traen a Jorge Javier Vázquez. Vamos a ir por partes porque, bueno, si os estáis quedando alucinados, como me he quedado yo al ver que no solamente esto es cierto, sino que además hoy se acaba de confirmar que Óscar Cornejo y Adrián Madrid acaban de fundar una nueva productora. Parece ser que la anterior, con todos los problemas judiciales que tienen a las espaldas, han decidido desecharla porque ya, bueno, yo creo que ya ni siquiera como nombre puede tener esto ningún tipo de credibilidad ni de seriedad, entonces pues han decidido desecharla. Vamos a ir por partes y atentos. No estéis suscritos que, bueno, aproveché para suscribirse y aquí tenéis una de las bombas. Fabricantes Estudio, así es como se llama la nueva productora que ha constituido Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los creadores de Sálvese Quien Pueda, el programa, bueno, el programa, la serie que se emite actualmente en Netflix y que ya, pues ha fichado al parecer por una segunda temporada. Pues bien, dice que tras 17 años de exitosa unión en la fábrica de la tele comienza una nueva etapa con la productora Fabricantes Estudio. Con esta productora parece ser que quieren dar el salto a Televisión Española y, pues bueno, llevar el show que tienen acostumbrados a hacer a la cadena pública. Con nuestros impuestos se pretende pagar a esta gente para que hagan, pues bueno, una especie de programa del corazón al más puro estilo Sálvame, pero eso sí, con otro nombre. Atentos porque no queda aquí el tema, fijaos. En lugar de darle alas a este programa parece que ya le están poniendo piedras en el camino. La primera de ellas es Elena Sánchez, quien, bueno, en su día ya frenó in extremis el contrato de Belén Esteban y lo vetó sin duda alguna porque, evidentemente, el director general de contenido de Televisión Española, José Pablo López, tiene muy arraigado el tema de la fábrica de la tele y de toda esta gente de Sálvame y Elena Sánchez le dijo, pero bueno, Alma de Cántaro, ¿cómo me va a traer a Belén Esteban a una cadena pública? La que nos puede caer, ¿cómo es? Pues bien, ahora parece que el giro rosa ha llegado para quedarse y Televisión Española promete ser, pues bueno, yo diría que la nueva cadena basura. Algunos estáis apenados porque lo vamos a financiar con nuestros impuestos y realmente esa es la pena mayor porque no es lo mismo que, bueno, una televisión de una forma completamente privada escoja esto, sino que, pues bueno, vamos a tenerlo que pagar con nuestros impuestos. Pero fijaos porque dice que el giro rosa que ahora inunda la cadena pública en las mañanas ocupa varios días del prime time, empieza a contaminar los fines de semana y ahora llegará también a la tarde. Ya sabéis que la plaza de Jordi González duró lo que dura una golosina en la puerta de un colegio, el programa no era malo, era lo siguiente y los fichajes, desde luego, eran un horror. T.D. Lu Campos, pues bueno, os podéis imaginar, bueno, por otro lado, el homenaje a María Teresa Campos fue también un auténtico desastre en audiencia, sumado además a que el programa de Jordi González con Ani Gartiburu y la presencia de Alba Carrillo se ha vuelto también otro desastre en la pública. Ahora quieren fichar un nuevo desastre. En este caso se trata de Óscar Cornejo y Adrián Madrid como nuevos directivos de una productora, que ya no es la fábrica de la tele, y se llama Estudios Fabricantes. Pues bien, se sabe que hoy justo han fundado una nueva productora y, ojito al dato, porque dice así eso no significa que los dueños de la fábrica de la tele, que justo hoy se ha sabido que han fundado una nueva productora, renuncien a hacerle las tardes a José Pablo López, aunque sea sin Jorge Javier o con o sin el filólogo, la salvamización de televisión española sigue adelante y el giro hacia el famoseo es evidente. Bueno, yo creo que es la única manera que tienen de enchufar a sus amiguetes y así de paso, pues bueno, politizar un poquito más una cadena pública que está completamente politizada. Si es que, claro, llegan a tiempo, porque viendo todo el tema de la amnistía y Pedro Sánchez, lo mismo, el gobierno sale antes de tiempo y no llega ni siquiera a la cadena pública. Pero bueno, fijaos porque Belén Esteban, vetada por Elena Sánchez, la presidenta de televisión española, con Jorge Javier, que tiene un contrato de larga duración en Mediaset y que se va a poner al frente de supervivientes, dicen que televisión española no puede pagarle el sueldo que pagan en la privada sin montar un escándalo nacional y esto pues sería un problema a la hora de quererlo como presentador. Pero, ojito al dato, dice que detrás de estas maniobras que se están llevando a cabo en la pública hay dos intenciones. Por un lado, ganar la audiencia que perdía Telecinco tras cancelar Sálvame y cobijar a las estrellas desahuciadas del programa de la fábrica y convertidas en mártires tras la purga de Jorge Javier y los vetos de personajes como Rocíito. Ahora, dice, nos encontramos en la 1 a la hija de Rocío Jurado haciendo bollos, con la primogénita de María Teresa y con Galba Carrillo, la ex de Feliciano, la propia Terelu o Lidia Lozano intervienen en diversas tertulias y espacios de televisión española. Bueno, con unas audiencias muy mermadas, la plaza de Jordi González duró muy poquito, aquí lo tenéis. Pese a sus decepcionantes números, Beikhoff supera el 10% de Shard. Por un dato similar hubiese suspirado Jordi González, que lleva meses dando tumbos en la pública y ha protagonizado dos de sus grandes fracasos, De Corazón y La Plaza de la 1. Pues bueno, la entrega es toda un absoluto desastre y en televisión española se encuentran pues un poquito indignados con que este señor siga dando tumbos, no encuentre su lugar y no solamente esto, sino que además se vea como Jaime Cantizano en la mañana pues como que se asienta un poquito más pero tampoco llega a repuntar. Pues bien, atentos porque dice que el gran fracaso rosa de la 1 está siendo De Corazón, que ha perdido un 25% de la audiencia. O sea, ¿sabéis lo que es perder un 25% de audiencia del clásico corazón con más del doble de presupuesto? Esto significa que la audiencia le da la espalda a este programa. Han fichado a Jordi González, han fichado a Alba Carrillo, a Carmen Lomana o a Terelu, que comparten plató, pero el hundimiento ha provocado que el telediario del fin de semana pase a ser pues bueno, un chascarrillo de patio de colegio. Fijaos la audiencia, el sábado 6 de enero Corazón tiene un 8,1%, el 13 de enero un 8,6%, el 20 de enero baja un 6,1%, pero es que el 27 de enero se queda con un 6,5% que posibilita el récord histórico de la ruleta de la suerte. Entre tanto, no sabemos si Oscar Cornejo y Adrián Madrid han fundado esta productora para llegar y eclipsar la 1, pero lo que es evidente es que algo traman y entre esta trama me gustaría comentaros la última hora relacionada con Belén Esteban, que me parece que es de lo más penoso y asqueroso que he visto mucho tiempo. Imaginado que Belén Esteban adicta al votos, adicta al photoshop, adicta al maquillaje, adicta a arreglarse la nariz, adicta a ponerse unos labios de medio kilo, fuera a decir que Jesulín de Ubrique está demasiado raro en la portada de Ola y que con tanto filtro ya no sabía ella y dudaba si era él o John Cortajarena. O sea, ella, que no es la más bella, sino Belén Esteban, que venga a decir que Jesulín de Ubrique tenía mucho filtro en la portada y que dice que sí, que claro, que está mucho más guapo ahora que cuando estaba con ella porque cuando estaba con ella era una defesio. El problema es que ella no se vio en su día ni tampoco se ha visto ahora porque evidentemente hay una pérdida importante y sobre todo me parece un poquito hipócrita que esta señora se meta con el físico del padre de su hija, tanto que defiende que dice que tiene que respetar a su hija. Hombre, su hija físicamente se parece más a su padre que a su madre y que diga ella que con tanto filtro no sabía si era Jesulín o John Cortajarena, en otras palabras, llamándolo feo, pues hombre, me parece un poquito grave, sobre todo porque primero comparte a una hija con él, eso es lo primero, y lo segundo, gracias a este tipo llevas 25 años comiendo en la tele. Últimamente ya no porque ya se le ha cortado el grifo, pero claro, todo lo que estamos viendo a mí me resulta, pues bueno, indigno. A ella, claro, lo que le ha asustado, yo diría que he venido muy mal, es que Jesulín dijera, creo que soy un padre bueno, un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan y que voy a estar siempre, y le dice ella, hombre, es que está guapísimo, mejor que cuando estaba conmigo y me alegro que la vida le vaya tan feliz, me alegro un montón y que se porte con todos sus hijos también. Un beso para ti y para la campanario. Bueno, decir este tipo de comentarios a mí me resulta, no me extraña que en la cadena pública digan no la queremos aquí a esta mujer porque es que esto sí que puede ser un escándalo nacional. Yo entiendo que la inquina contra Jesulín de Ubrique le permita a lo mejor o le impida más bien ver a través de unos ojos normales, pero claro, si vas a criticar a uno por un tema, lo que no puedes hacer es posar de esta manera y luego ver la realidad en esta imagen, porque claro, estas son imágenes normales de Belén Esteban pillada en bañador y estas son imágenes de Belén Esteban posando. Ni Belén Esteban tiene este cuerpo, ni Belén Esteban tiene esta cara. Entonces que a mí me diga que es que Jesulín lleva mucho Photoshop, pues me parece desastre y sobre todo el hazme reír de todo el mundo. Fijaos la cantidad de portadas que se ha hecho Belén Esteban en los últimos años, todas ellas con Photoshop, no, los siguientes que le han puesto la cara de otra directamente y bueno, retoques estéticos, maquillaje, peluquería, tratamientos de todo tipo, vestidos de todo tipo, bueno, y que ella se atreva a decir que es que Jesulín está muy, bueno, con mucho Photoshop cuando estamos viendo todas estas imágenes de esta señora, hombre, a mí es que me parece que es un poquito para hacérselo mirar. Yo no sé vosotros, pero vaya, juzguen ustedes mismos, esta es la última hora. Por un lado, vuelve el Sálvame de toda la vida, al parecer, a la uno de televisión española. Por otro lado, tenemos a una Belén Esteban metiéndose con el padre de su hija por factores físicos, no está desde luego para hablar mucho y bueno, lo voy a dejar ahí, juzguen ustedes porque a mí esto me indigna, señores.